Temo al ser humano desde que llegué al mundo civilizado recuerdo aquel viaje en tren como un maravilloso sueño mágico era de noche me acerqué a la ventanilla y vi el río y luces, muchas luces tantas como nunca había visto en mi vida reflejadas en el agua se multiplicaban y sumadas a las luciérnagas las estrellas y a la luna que se movían en el agua y bailaban como mariposas luminosas quedé fascinada y olvidé mi monte mis víboras y gatos monteses pensé qué maravilloso mundo estoy por conocer pero allí pronto se rompió la magia y aprendí aprendí temo las magias que se rompen y al ser humano como no temo a las serpientes ni la oscuridad ni la soledad pero hasta aquí llego aquí me detengo en mi historia lo que sigue no puedo contarlo no puedo contarlo al mundo civilizado en mi vida he aprendido a detenerme en mi camino a no dar un paso más quedarme en esa milésima de segundo antes de aunque el corazón estalle temo al ser humano desde la Rioja Argentina Ana Bulegna la iglesia de Jesucristo la iglesia de Jesucristo